Consumidores de marihuana acampados desde hace meses junto al Senado mexicano lamentaron este 11 de diciembre el nuevo retraso en la aprobación de la ley para legalizar su uso recreativo concedido al Congreso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ejemplo del rechazo es Pepe Rivera, coordinador de comunicación del Movimiento Canábico Mexicano. La decisión de la Suprema Corte ocurrió casi un mes después de que el Senado aprobó la nueva ley federal para la regulación del cannabis que legaliza el cultivo, producción, consumo, distribución, industrialización y venta de la marihuana bajo control federal. La iniciativa crea el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, además de reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal que prohíben el consumo lúdico. Sin embargo, la discusión se atascó en la Cámara de Diputados entre reclamos de activistas quienes advierten que la legislación aún criminaliza la posesión de más de 200 gramos de cannabis y contempla multas por portar entre 28 y 200 gramos.